Buenas tardes, bueno, Sergio, buenas tardes Luis y a toda la comunidad. Bueno, nosotros como iglesia y como toda persona que pertenecemos a la comunidad donde estamos viviendo, nos adherimos sin duda a todas las decisiones que ha tomado el gobierno a nivel nacional, provincial y también aquí en el caso local. Y creo que la concientización fundamental para la gente es esta de quedarnos en casa. Más allá de que podamos hacer algunas cosas afuera, pero lo importante es tratar de quedarse en casa. Eso es lo primero y lo fundamental. Después hay algo muy simple y muy sencillo que se nos pide, que es el famoso lavado de mano con jabón y el tema también del alcohol. Pero bueno, nosotros a nivel provincial, como iglesia en la zona litoral también, como estuvieron hoy los obispos decidiendo en el tema del mensaje ese que les he compartido, nos adherimos de una manera especial a todo lo que es protocolarmente hecho por el gobierno de la provincia o de las provincias que involucra a los obispos de la región litoral. Bueno, teniendo en cuenta esto, o sea, bueno, la higiene, la limpieza, el evitar que la gente mayor de 65 años o con problemas de enfermedades crónicas se hagan presente. Bueno, evitar también la presencia de las personas, de las mamás que estén embarazadas. Reprogramar alguna actividad. Bueno, de hecho en la parroquia no hay ninguna actividad acá y en toda la diócesis. Eso se suspendió absolutamente todo. Aquí en la parroquia también el tema de la atención secretaria solamente casos puntuales y de urgencia. La secretaria no está abierta, simplemente vamos a que necesite algo puntualmente que me lo pida, pero algo puntual, urgente y necesario, ¿no? No, por ejemplo, querer comprar una estampita, sino bueno, algo puntual de un certificado, de una fe de bautismo, o una solicitud de alguna cosa importante para hacer algún trámite importante, ¿no? Y bueno, puede concientizar a la gente de esto, o sea, también del hecho de rezar. A ver, el obispo nos ha dispensado del precepto dominical. ¿Qué significa esto, no? Que no tenemos obligación de cumplir con la misa del domingo, sábado o domingo, ¿no? Y menos aún entre semana. ¿Y por qué el obispo puede hacer esto? Porque el obispo, en comunión con el papa, son los, son la cabeza de la iglesia, ¿no? Aquello de Jesús, ¿no? Tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desate será desatado en el cielo. Entonces, el papa y los obispos son los que tienen la potestad máxima dentro de la iglesia para determinar estas cuestiones disciplinares. Entonces, lo que el obispo, los obispos, o en este caso nuestro obispo, está haciendo es dando, dictaminando cuestiones disciplinares en torno a lo que va, de una manera formal, dictaminando el Estado a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Entonces, nosotros le pedimos a la gente también que colabore con esto, que adhiera, que acompañe. Tal vez no lo entendemos. Tal vez, bueno, pero a mí me gustaría ir a rezar la iglesia delante de la imagen de la Virgencita. Ven, pero estamos en una situación de emergencia, estamos ante una pandemia, estamos ante una cuestión muy, muy grave, tal vez no somos plenamente conscientes. Entonces, nosotros le pedimos a la gente, si no tiene realmente una necesidad extrema de salir de su casa, que no salga y que no venga al templo. Si bien no está prohibida totalmente el tema de la celebración de la Eucaristía, pero no tiene obligación, porque es algo mío propio, ¿no? Pero, digamos, no tiene obligación de estar aquí presente, ¿no? Mientras dure todo este tema, digamos... Al principio hasta el fin de mes. Al principio hasta el fin de mes, pero nadie sabe si esto va a terminar a fin de mes. Yo creo que esto se va a extender un poco más, ¿no? Ahora esto recién comienza. Más uno conociendo y escuchando la experiencia de gente, de amigas, que está fuera del país, que está, sobre todo, de tu amigo en España y en Italia. Ellos dicen que nosotros los argentinos todavía creemos que esto es una... Macano, ¿no? Que esto no es nada, ¿no? No somos conscientes de esto, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser conscientes, ¿no? Muy conscientes y muy responsables de lo que estamos viviendo, de lo que nos toca vivir. Y creo que nosotros tenemos la posibilidad grande, si se quiere, de salvarnos, si realmente tomamos en serio todo este tema de la prevención, ¿no? Sin miedo, sin pánico, este... Pero ser preventivo, es decir, hacer lo mínimo e indispensable que se nos piden. La higienización de las manos, y después el evitar deambular sin necesidad. Bien, padre, ¿qué va a ocurrir con las misas? Entre semana, fines de semana, y dentro de las misas hay momentos particulares de la ceremonia, como es el saludo de la paz y la comunión. Bueno, en cuanto a la misa semanal, yo ya lo indiqué el domingo, el fin de semana, dije que no va a haber misa, o sea, yo voy a celebrar, acá yo tengo la... Dentro del periodo de la casa parroquial, tengo un pequeño oratorio privado, aprobado por el obispo, donde yo celebro la misa, ¿no? Cuando no celebro en el templo. Así que, bueno, en tres semanas no hay misa. Y fin de semana va a haber misa, los horarios habituales, pero con esta... Teniendo en cuenta lo que se nos pide, a nivel provincial, y en este caso también local. Es decir, bueno, no más de 140 personas, es decir, un porcentaje mínimo, indispensable, de aquellas personas que realmente se encuentren bien y tengan deseo de estar a la misa. Pero no pueden estar presentes las personas mayores de 65 años, no pueden estar las personas que tengan alguna enfermedad crónica, no pueden estar presentes las mamás que están embarazadas, no pueden estar presentes incluso los niños, si bien dicen que a los niños no les afectaría, pero los niños también son transmisores, ¿no? Entonces, bueno, entonces digo, si no hay necesidad, o sea, solo la celebración la vamos a hacer por una cuestión de, bueno, los que imploramos, creemos que somos como los que imploramos, le pedimos a Dios, somos los que intercedemos por el pueblo, la celebración la hacemos, salvo que el gobierno establezca definitivamente la cuarentena para todo el mundo, bueno, ahí sí se cierra la iglesia, se cierra todo, seguiremos elevando a los curas en privado, pero para el público vamos a pedir esto, digamos que la gente, una vez que esté en los 40 a máximo 50, porque el decreto y la instrucción habla de un porcentaje más o menos de unas 100 personas, si se quiere, pero bueno, la idea es manejar 40 o 50 personas, no más que eso, distribuida a lo largo y a lo ancho del templo, manteniendo la distancia del metro, bueno, una vez que se llegue a ese tope, y la gente que llegue se tendrá que ir, ¿no? o por ejemplo, yo voy a empezar la misa y veo que hay gente que tiene más de 65 años, le voy a tener que pedir que se retire, pero no por una cuestión de que yo la quiera echar, es una cuestión sanitaria. ¿Qué cuesta hacer entender a gente de nuestra localidad, de edad, y con una fuerte traición religiosa, le cuesta entender que no puede estar ahí, ¿no? Claro, pero no es una prohibición a rezar, lo puede hacer desde su casa, y está dispensada, y no nos vamos a condenar, ni nos vamos a ir al infierno, porque un día no podamos venir a misa, pero por una cuestión de salud, ¿no? Yo creo que no alcanzamos a dimensionar la gravedad de esto, no nos tenemos que enloquecer, pero tampoco tomar esto como que es una gripe fuerte y nada más. Padre, ¿qué va a pasar con los sacramentos? Tanto el bautismo que tenía este próximo fin de semana, como los casamientos que, bueno, seguramente la gente ha programado, o estaría por programar. Bien, en cuanto a los casamientos, ya ha sido reprogramado, digamos, han sido suspendidos por voluntad de las partes interesadas, ¿no? En cuanto a los bautismos, bueno, todavía no he hablado propiamente con los bautizos para este fin de semana, que justo coincidía que era un fin de semana largo, hay 15 bautismos, pero tengo que llamarlos ahora, uno por uno, de acuerdo a la ubicación, de acuerdo a como se han ido anotando, y bueno, tengo que ir ofreciéndoles primero, bueno, invitándolo a que dispongan, digamos, de la posibilidad de hacer bautismo, ¿no? Para más adelante, pero en caso de que no lo quieran hacer, me voy a limitar simplemente a que en el templo esté presente los padres, el niño y los padrinos y nadie más, ¿no? Pero con un límite, entonces si tengo 15 bautismos, voy a tener que dividir, hacerlo en dos o tres, en dos o tres estandas, durante el domingo, pero tengo que verlo ahora, hablarlo, todavía no he hablado personalmente con ninguna familia, porque justamente estábamos esperando el comunicado de los obispos, que salió hoy a la tarde, después del mediodía. Bien, y en cuanto a, bueno, estamos en cuaresma, celebraciones y camino a Semana Santa. ¿Otro tema? Ese era, este tema, no, pero bueno, sí, camino a cuaresma, yo creo que esto es una cuaresma, esto tiene que ayudar a entender y comprender, bueno, qué es lo que Dios nos está pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también leemos y escuchamos muchas meditaciones de sacerdotes, obispos, cardenales, que ya están trabajando en otros lugares, ¿no? Y bueno, por ejemplo, decía uno hermosamente, un obispo hoy de mañana en una de sus charlas, ¿no? Nuestras casas tendrían que convertirse en pequeñas iglesias domésticas, ¿no? O sea, así como nuestras abuelas antes tenían en su casa, el oratorio, el altarcito en el rincón de la casa, bueno, ¿por qué no aprovechar que en la familia este tiempo como cristianos, ¿no? Nos juntemos, tengamos una imagencita de la Virgen, un crucifijo, y bueno, y juntemos allí y recemos, recemos, bueno, y bueno, ¿qué va a pasar en semanas antes? Bueno, no sabemos todavía, ¿qué va a pasar en semanas antes? Quiero también, ojo, a ver, yo te digo, hoy voy a celebrar el fin de semana, capaz que dentro de un par de horas, se dice, se cierra todo, porque esto es un avance, al menos así también lo explican esta gente amiga que tengo afuera del país, que esto es un segundo a segundo, ¿no? Porque esto va avanzando, ¿no? Pero yo creo que lo fuerte, como lo está planteando todo el mundo, primero, no estamos en vacaciones, tercero, primero, segundo, digamos, decir, bueno, ser consciente de que esto es grave, ¿no? Y que no podemos poner mi vida en riesgo y la vida de otro, porque uno dice, a mí no va a pasar nada, y no sabemos, ¿no? Cumplir con lo mínimo, lavarse las manos con agua, con jabón, el tema del alcohol, incluso apareció este, ¿no? Dice, ¿cuánto dura el lavado de manos? Dura un rezo del Padre Nuestro, un rezo del Ave María, entonces dicen, mientras te lavas las manos, reza un Padre Nuestro, mientras te lavas las manos, reza un Ave María, y de paso le pedí a Dios que realmente nos libere de esta pandemia, y no es un castigo, bueno, Dios sabrá, ¿eh? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Dios sabrá, lo importante es que esta situación triste está en medio de nosotros, y nosotros somos los responsables de ayudarnos entre todos y cuidarnos entre todos, ¿no? Entonces, cuidar a nuestros ancianos, cuidar, hoy he escuchado a una médica aquí de la ciudad, que decía, bueno, el tema de la hidratación, tomar líquidos, ¿no? Bueno, líquido caliente, que dicen que también ayuda un montón, ¿no? Pero bueno, son cuestiones ya más bien, tal vez del médico, pero en cuanto a lo que me compete en la parte espiritual, recemos desde casa, aprovechemos a rezar el Rosario, aprovechemos a leer la Palabra de Dios, la Biblia, aprovechemos a compartir con los chicos la riqueza de estar juntos como familia, a ayudar a los chicos a crecer en esperanza, en la confianza, y no generar en ellos todo como un algo que esto siga al fin del mundo, que no es tampoco tan así, digamos, ¿no? Y yo creo que es un tiempo que Dios nos permite como para redescubrir, reencontrarnos, como decía este obispo, hermosamente hoy de mañana de sus meditaciones, la familia como esa pequeña iglesia doméstica que eligió Jesús, la Virgen, San José, Él, y bueno, que dieron los primeros pasos en el misterio de la salvación. Y bueno, y nos vamos preparando para el día a día, ¿no? No sé qué va a pasar de aquí a la Semana Santa. Y bueno, si ya se va a proveer, digamos, en principio estamos armando un cronograma general, pero bueno, tampoco nos vamos a adelantar a alargar algo que, si bien ya está armado más o menos en general, pero bueno, después día a día, pero lo concreto es esto, ¿no? Yo le pido a la gente, que la que venga al templo, el templo no se cierra, se abre de 8 a 8, de 8 a la mañana a 20, a 20 horas, ¿no? Que sean cuidadosos de la higiene, porque hay gente que viene y te tira papeles, caramelos, pañuelitos, a veces, ¿viste? Como la gente pierde un poco esa costumbre, digamos, de no mantener la higiene y la limpieza del templo, ¿no? Que evite tocar todo lo que sea, en la imagen de los santos, ¿no? Porque ahí también hay gernos, ¿no? Y bueno, que no esté mucho tiempo en el templo, que esté un ratito, porque va a pasar mucha gente, y hasta puede llegar a pasar gente que esté infectada con el virus, ¿no? Entonces, y bueno, si bien nosotros lo vamos a mantener limpio, el otro día hicimos una limpieza al fondo el sábado, se hizo una desinfección con productos, con un montón de cosas, bueno, pero no sé hasta cuánto tiempo dura todo eso, y qué tiempo dura el virus, y todas esas historias, que ahí ya no me compete, pero bueno, estamos tratando de mantener el templo limpio, lo mejor que se pueda, hemos quitado el agua bendita, la pila bautimal del fondo no tiene agua bendita, yo la saqué, alguien que me discutió, le dije, disculpame, pero esto es una cuestión de salud, no es una cuestión de fe, esto digo, porque eso también tiene que entender la gente, ¿no? Que es lo que vos me preguntabas recién, el tema de la comunión de la mano, no es una cuestión, a ver, la cuestión de la comunión de la mano, no es un pecado mortal, comulgar la mano, no es un sacrilegio, no es manipular, ni ensuciar el cuerpo de Jesús, los primeros cristianos, comulgaron de la mano de Jesús, y comulgaron de la mano, y el único que comulgó en la boca fue juda, y juda lo traicionó, o sea, a ver, no se condena que comulgan la boca, ni se condena que comulgan la mano, el tema es, no importa cómo comulgar, lo importante es que lo hagas con mucha reverencia, lo hagas con fe, y lo importante es cómo está tu corazón al momento de comunicar, ¿no? Entonces, esto no es ir contra una cuestión de conciencia, de tradición, ni nada por el estilo, es una cuestión sanitaria, sanitaria, aparte también, otra cosa tiene que entender la gente, que nosotros los curos, también estamos expuestos a esto, nos podemos enfermar, ¿no? y podemos ser también un instrumento para transmitir la enfermedad, por eso yo le pido a la gente, por ejemplo, más yo, que si no tiene necesidad, que no se acerque, pero no porque yo le tenga miedo, porque yo también tengo que seguir viviendo, y tengo que seguir atendiendo a la gente, y tengo que también tener cierta prevención, digamos, o sea, es una cuestión de, no tengo que cuidar, entre todos, ¿no? Entonces digo, recemos en casa, si salimos a la calle, y tenemos alguna emergencia, hagámosla, si tengo la posibilidad de pasar por el templo, paso, pero no tengo una obligación moral, ni de conciencia, ni Dios me está pidiendo esto, porque si no me voy al infierno, no, no es así, porque en estos días aparece a través de las redes sociales, en el Facebook, en Instagram, en el WhatsApp, ¿no? Todas estas cuestiones, apocalípticas, hay muchos intereses, hay muchas macanas, hay muchas cosas que ensucian, digamos, todo este tema, entonces llega un momento que la verdad de la cosa se pierde, entre tanta basura que circula, entonces, concretamente a la gente, tengamos confianza, como le puse ayer en un estado, tengamos la fe en alta, recemos, dejemos que Dios nos hable, cuidémonos, en lo que se nos pide, a nivel, nacional, provincial, digamos, lo que los médicos nos dictaminan, eso hace a la caridad, estemos atentos a la persona, que tal vez pueda contagiarse o no, que podamos dar una mano, pero lo más importante es que recemos, que tengamos serenidad, y que le pidamos a Dios la gracia, sencillamente, desde nuestro lugar donde estamos, sea la casa, el trabajo, o donde nos toque estar, bueno, que Dios tenga misericordia de nosotros, el templo no se cierra, la misa en principio sigue en horario, el fin de semana, bueno, tenemos que reprogramar una actividad en cuanto a los bautismos, pero son los últimos, porque ya los otros bautismos de la hora no más se suspenden, esto porque ya está tan programado, no hay misa en el campo, misa de campaña tampoco, por un tiempo, o sea, nosotros tenemos que adherirnos también, somos seres humanos, no somos, a ver, no somos extraterrestres, no somos héroes, tampoco, ni santos, ni ángeles, para pensar que nosotros porque somos católicos, o porque somos de la iglesia, estamos, o salvadores, no tenemos la salvación del mundo, somos seres humanos y también nos enfermamos como cualquiera, y tampoco podemos generar un espacio en el templo o en la iglesia que hemos que genere también la propagación del virus. ¿La oración se puede dar en el templo o en casa o en distintos lugares? Sin duda, uno puede rezar en cualquier parte, en cualquier parte, digamos, una cosa sin duda, sobre todo en esta circunstancia, después, bueno, la vida cotidiana, la vida habitual es cierto, a ver, ¿cuánta gente? vos habitualmente, gente que trabaja en un lugar determinado, pero hoy por esta cuestión, hay trabajo que vos los podés hacer en tu casa, y ellos los están haciendo en tu casa, y estás dispensado de ir al lugar de trabajo, lo habitual es hacerlo en el lugar de trabajo, pero bueno, lo podés hacer hoy, extraordinariamente, desde tu casa, bueno, y también, extraordinariamente hoy, lo hacemos de casa, no nos vamos a condenar por eso, pero la gente tiene que entender, como dice todo el mundo, no estamos en vacaciones, no salga a tu casa, si es necesario obligar, todo en la cuestión de vida o muerte, y bueno, y lo mínimo, higienizar las manos con agua, jabón y alcohol, y rezar, y confiar en Dios, y bueno, y ver, descubrir que es lo que Dios nos está diciendo, a través de esto, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes, y que la gente también sepa, que yo estoy acá en la casa, estoy a disposición, pero bueno, para ayudarlos, para acompañarlos, pero que no queremos, no queremos, no generemos una psicosis de locura, y de apocalíptica, porque no, esto no lo quiere Dios, así. Gracias.